Es la verdad Es la verdad Si mi Cristo no viviera en medio de mi familia Como estuviera hoy Pues Él cuida de lo mío es mi grande consejero Sin Él como vivo yo Es la verdad Recuerdo aquellos días que me sentía suficiente Para mis problemas llevar Gracias te doy Dios mío No te diste por vencido Ahora vives en mi hogar Es la verdad Si mi Cristo no viviera en medio de mi familia Como estuviera hoy Pues Él cuida de lo mío es mi grande consejero Sin Él como vivo yo Pues Él cuida de lo mío es mi grande consejero Sin Él cuida de lo mío es mi grande consejero Sin Él cuida de lo mío es mi grande consejero